Ha sido un viaje accidentado, en palabras de Thomas Smith, de Financial Sense, el que nos ha traído hasta aquí, hasta un comportamiento prácticamente plano en la renta variable. Bajo la superficie ha habido un movimiento frenético, pero al fin y al cabo estamos donde a principios de año se explica este experto, no obstante que ahora mismo lo importante es la correlación, el cambio en la correlación que ha habido entre los sectores y es que anuncia ahora mismo la diferencia entre los que se han comportado mejor y los que lo han hecho peor es bastante sorprendente. Por eso este experto nos insta a fijarnos en el aspecto técnico que tiene ahora la renta variable de Wall Street y opina lo siguiente, para que el aspecto técnico de las bolsas se mantenga fuerte bajo mi punto de vista necesito que más valores se muevan por encima de sus medias móviles importantes. Dice este experto que a principios de esta semana hemos acariciado esta posibilidad, había muchos que intentaban superar tanto los promedios de 50 como los de 100 sesiones y dice que va a vigilar de cerca esta situación. Y es que para este experto ahora mismo el mercado es claramente más selectivo y por ello hay títulos que han entrado en sus propias recesiones privadas y debemos por tanto adaptarnos y ser nosotros también más selectivos. Si miramos a la estricta actualidad de la renta variable, vemos que Europa cotiza con caídas del 0,15% de media y el IBEX se vuelve a desmarcar hasta ahora y sube un 0,10%. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.